Creo que vamos a mamar Pero por qué le ponen doblaje a alguien que ya de por sí habla español Es lo que me caga También por ejemplo De este De Diego Luna también hace lo mismo ¿Qué pasó, Satiel? Ya me llamó y dijo que ya estaba haciendo su magia Y el Flathead Nada más Ahora y ahora T-Bugs no tiene una oportunidad de esa chica sin ese bot Para trabajar entonces, Mr. V Ok ¿Qué pasa? ¡Mua! ¡Que es mi dedo, Spunk! Hola, verga Moxex ¿Pero qué me mandó la solicitud de amistad de fe en tu jefecita? ¿Neta? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Hola, ¿cómo va todo? Jackie Wells Me reuní con una clienta y me puso... No... No se perdió las gigas ¿Vas a состояни lado? Éxito Pues... ¡mmm No! 4 a.m. de la noche, Gina y me senten a la barra. Estaba aquí. Empece por decirme cómo obtuviste este número. No hay más que tu número. He oído que me desplazó la caja. ¡Hola! ¡Hola, Keren! ¿Cómo estás? Espírala lo que sabes. No me hace esperar. No, no, no está en el horno. Vamos a reunir y cerrar un negocio. Un negocio. Un negocio en la escena. Primera entrada de la escena, conduciendo hacia el NIT. El canal de Stormchannel ya está desplazado. Estás ahí. Vamos a salir. ¿Cómo vas en el Fortnite? No he... No he... Veintitantos todavía. Bueno. Vamos a darle aquí al carrito, ¿no? Aquí está. Vamos. ¡Vaya! Primero llegará el baño de la realidad. Primero llegará el baño de la realidad. Que dará lugar al futuro de este mundo. ¡Qué pedo! ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando Cyberpunk Estamos jugando Cyberpunk Ahorita mismo estamos haciendo una de las misiones principales Pero como en el 33 Como vas en el 33, yo no puedo Ahorita mismo estamos en un prostíbulo Geta del futuro, ándale Geta del futuro Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Carga el mapa? ¿Te puedo ayudar, bro? Me parece bien No, él estaba jugando Pero muy tranquilo Verga, 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 verga Verga, verga, verga No mames, me morí Pero a ti, dale, güey Estaba con eso Es que ellos tenían armas Armas automáticas Yo tenía una ¿Qué es? ¿9 milímetros? También le damos el salva al mundo ¿Te lo compraste el salva? Ahorita Vika me está ayudando con el salva para los papitos Ah, le digo que lo que me caga es este Tener que estar esperando para este pedo Ah, por cierto, ¿cómo te fue siempre con tus tareitas? Supongo que ya acabaste todas también, ¿no? Yo también, o sea, ya Para salirnos de la pinche escuela Bueno, yo así Le damos al salva y te ayudo Ah, salva fuerte, salva De hecho, primero quiero ver lo de... La captura a la hora Porque esta es prestada ¿Qué mundo eres? Mundo 2 Soy del segundo mundo Ahora ya Vamos a checar nuestras armas Porque sí, ya lo sabía Verga Verga, güey Verga, güey No mames Güey, ¿por qué? No mames Bicho es a ver, ¿por qué se amó? Verga, güey Y esa es la hora Gole Verga, güey Acción bloqueada ¿Por qué está bloqueada esta acción? No entendí qué pasó Se le vio el pito Al personaje Güey, no me dejas ponerla Güey, no me dejas ponerla No me dejas ponerla No te banea No, porque es del juego Es del juego A ver, inventario O sea, dice Vika Que mientras, este... No... Comprar más como en el GTA Si quiero, güey De hecho sí, tengo varias ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡No me dejes sacar el arma! ¡No creo! ¡Qué pedo que no me dejes sacar el arma! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡No me dejes sacar ningún arma! ¡Te lo juro! ¡No sé qué pedo! ¡Vamos a la verga! ¡Ah, la verga! Supongo que sea Golden 8 en el juego, ¿no? ¡No! ¡Como quiera! ¡La hora Golden! ¡Vamos a la verga! ¡No quiero que eres mi mamá! ¡Vamos a quitarle estos a huevo! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a poner el inventario! ¡Vamos a poner el arma que acabamos de sacar! ¡Esta mera! ¡¿Por qué no puedo hacer eso ahorita mismo?! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ya me emputé! ¡Monta a este pendejo por matarlo! ¡Voy, acción bloqueada! ¿Por qué tengo esta acción bloqueada? ¡No mames, wey! ¡Qué pedo, pinche juego! ¡No mames! ¡A falta de armas! ¡A falta de armas! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ah! ¡Comida! ¡Lo voy a tener por aquí! ¡Mira! ¡Acción bloqueada, wey! ¡Te mamás! ¿Saben que ya vámonos a la verga? ¡Antes de que nos maten! ¡Antes de que nos maten! ¡Antes de que nos maten! Verga, wey, ya me metí en un pedote ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Verga, wey! Verga, wey, es que no me deja, no me deja sacar armas No me deja cambiar armas No sé qué pedo Un chingo de bugs del juego, wey Ahorita metieron un parche de 15 gigas, wey Un parche de 15 gigas No sé si es por el tipo de nivel en el que estoy O no sé por qué Pero literal No deja, no deja No deja De puta No sé si es esto El juego está divertido ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¡Goti! Yo digo que es un goti ¡Ay, Dios! ¿Vas a entrar o a salir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar el arma que robé. ¿Es esta? ¿Está? 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 ¡No! ¡No! Alba por dos. Ah, bueno... Eh, pero creo que maté a la chava que ocupaba a defender. Ah, no, sí subí la reputación. Ah, ok. Qué buena onda. Mi carro todo quemado. No mames. ¿Qué es aquí? Papá. Ah, la verga que cae de puto mamá. Aquí tenemos un asesinato. No. 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 Aquí hubo un objetivo, creo. Eh, supongo... Sí, es este. Acercate a las máquinas de Pachica. Ok. ¿Qué son las máquinas de Pachica? ¿Dónde estás? A ver, vamos a... Otra vez el mapa. Es que está bien cagado porque no puedo ver las misiones directamente. Aquí está. Seguir el objetivo. Espera a que termine el bloqueo. Puta, wey. Entonces, espera a que termine el pinche bloqueo. Qué perra hueva. A ver, seguir trabajo. Ahí está. ¿Viste sobre el nuevo código de vestimiento de Twitch? Sí, que las morras ya no pueden utilizar tan descote, wey. Es un pedo porque es que si te pones a pensar, a mucha gente le molesta eso. Que no debería de molestarle. Pero sí, a mucha gente le causa problemas. Que una chava use escote y que... No sé, están pendejos. Tengo un amigo que dice, es que son el cancer de Twitch. Huevos, wey. Que a ti no te vean por tus mamadas. No significa que son el cancer de Twitch. Venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Saben qué quiero utilizar? ¿Saben qué quiero utilizar? ¿Saben qué quiero utilizar? No, no, mirad. Esto no, esto no. No, aquí está. Venga, perro. Venga, perro, venga, vel, 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 vel. No, mames, me mataron. Adiós, me están macinando los dientes. Sobres, sobres. Verga, wey, me mataron por andar en la pendeja con la cata. No mames, güey Güey, uno quiere utilizar su katana, güey De que ahora sí, pichos pendejugos Y lo matan No mames Vale, pausa el video, gracias No mames Ay, no Mames, ají Güey, perdona Uno dice, güey, güey Quería hacerle la de Deadpool, güey No sé si vieron Deadpool Cuando estaba con las katanas De que pa pa pa, no hay un 저희가 V, got a rat problem Mama block Who doesn't, right? Thing is, these rats are human sized Ah, era en el mapa directamente. Está sugi ese. Vamos a ser los sigilosos, ¿va? Vamos a hacer este protocolo de invasión, eh, es 1C, 1C, nice, el directo al Doblas por 15 millones de puntos, ah, sí supe eso, güey, estuvo bien pendejo, se mamó, miren. El güey va a ir, acá, y por atrás, papi, lo vamos a matar. No mames. Miren, no me hackearon. Ya me imagino la raza, me imagino la raza mamadora. Ay, a huevo, esto es verdadero, esto es verdadero, pero vamos a matar mujeres porque es igualdad. Verga, pendejo, 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 pendejo a la verga. Qué maldita, pendejo. Cabe, pendejo. Más maldita, pendejo. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear a puño limpio? Ven, papi. Ven, papi. ¿Qué tengo? Ven, carnal. Ven, carnal. Ven, carnal. ¡Que venga el pinche perro! A la verga Mejor que no venga Verga wey ¡Tiempo! Ahí está, ya se me conecto todo ¿Qué? Desde aquí se me había quitado el wifi Ah, aquí estás papi ¿Cómo estás amigo? ¿Vas a venir? ¡No! ¡Puñetas! ¿Qué pasó? Pero me voy a quedar sin balas ¡Puñetas! ¡Puñetas! ¡Ah huevo! ¡Esp! ¡Esp! Está bien el juego, ¿no? ¡Matar! Es lo que es todo Unos los más a Tiger en esta ciudad Me aprecio tus problemas de soluciones de liderazgo, Vi Recuerda Espera, espero. ¿Qué voy a hacer con el stat? Ok, tengo BD. E9 y 1C. No, grito la morra. Ya mete Kurasai. Hubiera estado bien cagado. Si puedes sacarle clip a eso. También puedo sacarle... Ah, ¿puedo robar dinero de aquí? No mames. A ver, es 1C. No, 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 no. Verga. Ahí vamos otra vez. E9, 1C, 1C. Ay, ya mete Kurasai. Güey, ¿se imaginan que...? Me daría un chingo de risa. Ya ven que el Frank Eddy hace un chingo de... Este, de bromas con, pues... Con chicas de noche. Este, de un chingo de risa que el Frank Eddy... Este... Y... Pues le pagué a una... A una chica de noche... Y para que le diga... Ya mete Kurasai. Como de mona china. Era como de que... Eh... Yo solo te contraté porque quiero que me diga... Sonichan, ya mete Kurasai. Eh... Espera. Oye, me gusta mucho la ciudad, eh. O sea... Fuera de pedo sí está grande. O sea... Y esta es la partecita... Como jodida de la ciudad. ¿Verdad? Pero está chidita, eh. O sea... Todavía no estamos en la parte donde están las ciudades. O sea... Si no sé yo... Por lo que me supongo. No. Verga. Grande. Goti. Vamonos, 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 vamonos. A la vez. Puta madre. Güey. Vamonos, vamonos... Vamonos, vamonos, vamonos. Ah... Ahí estás. Eh... Me equivocé de misión, Chad. Esa no era la misión que ocupaba hacer. Me ocupaba... Ver... Esta. No, no. O sea... No. 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 Abajo de la vieja, ¿no? ¿Se metieron nomás así, güey, a la verga? ¿Dónde está? Aquí está, miren. Así. Vámonos. Aquí. Vámonos. Aquí. ¡Eh! ¿Qué pedo se parece a Blade? ¡Vámonos! ¡Meritus Stout! Pongo que tú eres la persona que llamas. ¿Te pensabas que me podías despejar, mierda? ¿Condizaciones? ¿Tienes más para mí? ¡Vámonos! Solo quiero hablar. ¡Oh, Dios mío, Meredith! ¡Cállate la caja! ¿Esta cosa está listo? Ahora, responda a mis preguntas. Honestamente. A continuación. ¿Estás aquí solo? Sí, solo yo. ¡Es la verdad! Hacemos una caja, ahora. Ahora, escucha. ¿Esto es posible? Anthony Gilchrist. ¿Es tu contacto? ¿Es el que lechó intel en el convoy? Nunca conocí a alguien en el Gilchrist. ¿Esto es el maldito justo ahí? Es el maldito. No lo sabía. Lo sabía. He saltado a un par de convoy en mi día. ¿Sabes todos los usuales suspencias? ¿Pero puedo ayudar a encontrar mi mamá? Pero lo que sé ahora, no te irá a ningún lugar con ese respeto. ¿Qué van de los nómades? I know where the transport is. I can help you. Just want a favor and respond. I told you. I fucking told you. I'm not the mole. Jesus Christ. Un putazo voy a la caja. A huevo. Los nómados ganan. No podíamos hablar con Karol antes del principio. No podíamos hablar con Karol antes del principio. ¡Cállate el maldito! ¡Daleme lo que quieres! ¡Daleme por qué! Necesito un bot. Un modelo de cabeza. Los chicos que te despegaste. ¿Te prometen a ese bot? Me voy a dar el dedo. ¿Tienes un plan para cómo lidiar con ellos? Puedo solo hacerlo con fuerza. Pero están esperando pagamiento. Pensé que había puesto pausa. Así que podría ir esa ruta también. ¿Qué haces? Bien. La otra. Pero en una condición. Puedes pagar con nuestro dinero. Puedes pagar con dinero. ¿Estas bien suficiente? Estoy en. Puedes pagar con esa bolsa. Y eso es todo lo que tienes que preocuparte. Trate de mierda de cualquier manera. Y te veré muy pronto. Ocupábamos un microchip. Este... Para la misión que vamos a hacer. Y podíamos, este... ¿Cómo se dice? Chantajear a esta morra. Hablar con ella. Se va a estar muerto. El chile te va a bajar con ella. Típico de Capricornio. Típico de Capricornio. Típico de Capricornio. Por cierto, creo que me lo puedo poner el chip, no estoy seguro, pero creo que puedo. Pero no sé dónde. Ah, no, no se puede. Miren, se ve hermosa la ciudad, eh. O sea, guachense eso, literal. Vamos a explorar todo eso, es lo que me maman. No es para ponerte prótesis. Mientras vas a avanzar en la historia te van explicando. Pero hay unos chicos que son los matazanos. Ellos son los que te ponen las prótesis. Por ejemplo, pusieron las prótesis de ojo. Y no es pedo. Está chido porque el juego es que te ponen las prótesis del ojo y ves mejor el pedo, güey. Entonces los matazanos te van poniendo las prótesis de ojo y todo lo que quieras. Obviamente tienes que pagar. Y como ves que apenas lo vamos iniciando también. Ya vamos a gustar. Digamos que son como de la cuarta, quinta misión que le puede gustar. ¡Y bueno! Y bueno, se lo he hecho en la caja. ¡Tú lo que ha hecho! ¡Tú lo que ha hecho en la caja! ¡Oye, por fin! Voy a escuchar a qué se cortaste. ¡Luego! De hecho, güey, güey, tengo, curiosamente, güey, tengo una bocina marca Bosé, güey, y tengo una bocina marca Bosé. T-Bug, ¿sabes algún signo de vida? ¿Va a ser largo? ¿Estas dos hablando? Estaba en cuenta de que estuve tirado para trabajar con Dex. Están preparando ya. Están conocidos, ¿sabes? Llegamos juntos antes de que Dex tomara su descanso. ¿Qué quiero decir esto? ¿Pero el tubo de escape? Dex ya les pagó. Creo que puedo. Maelstrom es para el CorpoBot. La cosa es, no puedo asegurar que los ganguns todavía están... Espérame, la cagué. La cagué. La cagué tantito. O sea, lo que quería hacer, no lo hice en el momento. A la verga. Está chido, está chido. Es que les digo, se juega de diferentes formas, pero tienes que poner tu tiempo. También por eso no estoy hablando mucho porque estoy intentando prestarle atención a la historia. Ahorita lo que les puedo decir es, entiendo que tenemos que ir a hacer un trabajo. Y tenemos que burlar un sistema de seguridad. El sistema de seguridad, este... La Tibu, que es nuestra hacker, por así decirlo. Nos dijo que ocupábamos un chip cabeza plana. El chip cabeza plana es el que está mismo fuimos por él. Y con la de Militech, que fue la que nos dio el putazo. Ese es el chip que nos va a servir para burlar la seguridad. Miren el bugazo que se murió ahí. Nosotros vamos a ir a robar un chip, One. Y ese chip, no me equivoco, es el chip de la ganguns. Es este Johnny. Entonces, eso es lo que voy entendiendo hasta ahora. Un resumen rápido de la historia para que vayan entendiendo. Ya ahorita que más o menos, ya pude como que prestarle un poquito más de atención. Entonces, ahorita vamos a hablar con Jackie. Lo que yo le quería decir a Jackie era lo del tubo de escape. Verga. Para decir lo del tubo de escape, ocupaba la habilidad técnica. Está de acá. Está completo. Era lo que les digo en lo que la cagué. Porque yo quería decirles eso desde el principio. Pero no tenía los puntos. Pero realmente sí los tenía. No los había canjeado. Y aquí ya está... De Jackie. Aquí sí. Ah, la verga. Aquí también de camino. Qué hermosa la ciudad. Un chilo la grabó pero ya no va a vivir. No hables querer descansar. Pero es domingo. ¿Por qué te vas a abrir el pentano, querido? No lo hagas. Ah, sabres querer descansar. Qué bonito. La mañana te envío mensajillo, porra. Te cuéreme, suave. Te cuéreme, querido. Aquí, aquí. Ahí se despenca Otá. Aquí se despenca Otá. Aquí se despenca the bigperformance a Whybeta BK. No es así. Aquí se despenca Otá. Ahora sí. ¡Adiós! 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 ¿Eso es un arco? ¡Feliz! ¡Qué hermosa! ¡Eso es barato! No sé cómo puedes escraparse para ese bebé. Incluso usó. Me tomé un salón, pero muy pequeño. Pero, quiero decir, es totalmente valiente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tiene un grado malo que las chicas aman. Lo que ese grado hace es decir a la gente que Jacky está rumbando su camino. Yo también pude con la injección de combustible. Upload un nuevo mapa y pude un poco de tarjeta de térmica hasta que te cubieras un poco de edad para que la moda de exhausta. Sí. Ahora sí. Los decks ya pagaron los maelstromes para el corpobot. Lo que es, no puedo asegurar que los ganguns todavía están dispuestos a enviarlo. ¿Te pagaste al frente? Bueno, lo que sea. Está chido por eso que esté el juego en inglés. Porque puedes encontrar ese tipo de... O sea, te encuentras con gente que habla latino. Está muy chido eso. También gente que habla japonés. O sea, literal está muy, muy cool. ¿A la boca del lobo? ¿Tienes un plan? ¿Tienes un plan? Si, no hay nada. No hay nada de que ver la boca del lobo. No hay nada. No hay nada que verla en la primera vez. Bueno... ¿Quién sabe cómo este teléfono se va a romper? Entonces... ¿A la boca del lobo? ¿A la boca del lobo? ¿Dame un minuto? Ok, dime cuando eres bueno y estilado. Vamos a ver a estos malditos. Bien, le damos en la puerta. Vamos a ver si se abren. Ah, es ahí mismo. Vamos a ver si se abren. ¡Suscríbete al canal! Royce. Dex nos envió. La habitación principal. Estamos esperando. Ah, un lugar caliente. Podemos usar algunas plantas, pero... Oh, sí. Están quedando bien preparados. No creo que nunca he visto seguridad como esta en la fábrica de Shao. Ah, la herramienta de la convoy de Jack. Debe ser. Debería haber sido todo el mundo, como macos de carne. Eso es Militech, bien. Sí. Ah, me dieron camisetas. Ok. Vamos a agarrar lo que podamos. Estos de los lectores están chidos. Porque son como de las historias. Perdón, chicos. Es que hay alguien que checa todo, ¿verdad? Antipersonel, Mike. Directional shrapnel spitter. Mi favorito. Sorrel. Ah, sí. Sí le sabemos a esto del hackeo, ¿no? No! Está bien porque les quitamos cosas y ellos se bien cuenta. Esto es propano. Aquí hay otro. Aquí hay otro. No sé qué estoy agarrando, pero lo estoy agarrando. All right, here we go. All right, keep chill, V. Remember, we're on their turn. So what do you want? Here to see Royce. We have biz to transact. Mr. Royce is busy just now. You'll deal with me. You've got a bot. Model MT-0 D1-2. Called the Flathead. And? The hell you care? The guy I represent already paid break for it. I'm just here for the car. I can talk directly with Royce. No. You talk to me. It's Dumb Dumb. Dumb Dumb. Dumb Couch. Planet. You're fucking dead. Well shit. Goes for you too. I'll stand. Wait, wait. The game broke. This is so fucking hard? Fucking ass on the fucking couch. Make me. Thought you'd never ask. Sit your ass down. Jack. Sit down. This isn't gonna end well, but... Shit. Well... All right. Come on. Got lighten up. Take a hit. What is it? A skeeve. Shit kicks you in the ass. This is a fucking rush, man. You have to feel it for yourself. Come on. Give it to the world. Thanks. I'm good. I won't enter the drugs. Whatever you say. Straight-edged princess. Here we go. Flathead. Model LT-0-D12. Melatec's not gonna come with him. Fuck him. They can hop around and try. We removed the serial number and lifted access locks using our soft. What's yours, it's yours. You need to see it. Suit yourself. Analytics. Look. I see Eddie. Like I see. Elmo. Like I see. Like I see. I see episode picks. ...porque se puso las paredes de las paredes de los cilindros. Podría perder tu comercio. ¿Qué piensas? Ravens no es la unidad de control dedicada para un Flathead. ¡Claro que no! Los controleros de Militech son autolincados a la asistencia de Militech. Quiero decir, no querían que los traiga a su teléfono de vuelta a tus manos. ¡Sí! Ravens es nuestro bebé. Tiene que proveer NeuroSync y no p***a pesca, Tracy. ¿Te lo pones? Tenemos que vender esa p***. Nos lo llevamos, para que servir. No tengo que hacer. ¡Eh! Mira eso. Pique, pequeño p***o. ¡Vamos a ver una p***a! ¡Brick, Dios mío! ¡Es todo pagado! ¡Brick, Dios mío! ¡Ah! ¡No veo ningún p***o p***o aquí, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! No esperamos que me pagara por esto dos veces. ¡Y quiénes son los que te dicen lo que puede y no puede ser? ¡Vamos a pagar dos veces porque yo digo que te pagas dos veces! ¡Hola! ¿Quieres el flasado? ¡Better ver algunos Eddy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Cómo estoy aquí?! ¡Muy así! ¡Suscríbete! 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 ¿Eres el dinero o no? ¡Quiereslo o no! ¡Tengo lugares para estar! ¡Vas a ver! ¡Nos habías dicho que te enviaste! ¡Nos habías dicho que te trabajaste! ¡Nos habías dicho que te trabajaste! ¡Dexter Deshawn! ¡Váres un poco琴 miten산aturo! ¡Pancha! ¡ ¡Está con madre! ¡Ey! ¡¿Por qué se puso esto?! ¡Suscríbete, cabrón! Hubiera quedado por el jeep. Grab the gear. Bot and control time. Quick. Got the set. Bot and control. Let's go. Quicker the better. Let's get out of here. Sorry. Fresh hair. She's a very good. I can't do it. Not at all. He's a good boy. Uh... No. Here we go. I can't do it. You can't do it. I can't do it. Get to that. You're gonna get out of here. Oh no. I can't do it. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Puedo probarlo! Es una línea de producción. Además pensaba que me amabas. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Puedo? Otro dispositivo. ¿Doble? Ok, conecta la línea de producción para despejar el camino. ¿Cómo le hago? A ver, a ver, a ver. Sistema de producción. Sistema de producción. Ok, ¿eso no era? Es que hay algo ahí que yo no veo. Puedo ver que está en esta parte de aquí. Está aquí. Está aquí. Esta oscura. Es que tengo nada más. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, 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 venga. Veni, yo, venga, venga. I'll be in for ya. We're coming for ya. Go, go, go. Fuck. ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que relojar! ¡Suscríbete! 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 ¡Está cerca de un minuto! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Ah, la verga la caí Me da p... Si, no, no, no Si No quiere utilizar la RAM Gran wey, que pendejo ¿Por qué lo reinicias? Fuego Ya me chanza Hombre Uno hackea a lo pendejo Y no sabe qué onda O sea, uno dice wey, quiero Quiero hackear bien Y no le sale wey No le sale No le sale No le sale Esble, no le sale ¡Quieres! Tengo que encontrar un camino de aquí. Lo que sí no sé es cómo recargar la RAM. Lo que sí quisiera saber es lo que... Creo que una vez está viendo cómo se recarga la RAM. Bueno, así ya no tengo problema. Digo, ¿puedo descargar más RAM? ¡Ah! ¡Puedo descargarlo! Es una línea de producción. Además pensaba que me amabas. No hay realmente otra manera. Creo que esas cosas que agarro son las balas, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigtai! ¡Vamos! 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 Hay que hackeado el cabello. ¡Gersa! ¡Muchísimas gracias por ese raidazo, hermano! ¿Cómo están? Todos los que vienen por parte de Gersa, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo se llama? ¿El The Walking Dead? ¿Cómo están, chicos? ¡Hey! ¿Cómo estás, Néstor? Gersa, te hizo raid. Ya vi, Alba. Muchísimas gracias por decirme. ¡Hola, Roma! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos! ¡Eraga, güey! Puse las notificaciones mal. ¡No me equivoco nada más! ¿Cómo andan? Aquí estamos jugando Cybertron, hermano. Vamos a desverdarme un rato jugando. Por si gustan, va. ¡Mierda, güey! ¡Déjalo y no sé dónde están craqueando este pendejo! ¿Cómo está, Roma? Mi venida. ¡Mierda, pendejo! ¡Gracias! ¡Nuestra rega! ¡Ah, la verdad! ¡Mierda, pendejo! ¡Ah, la verdad! ¡Ah! ¡Jerda! ¡Y malo! Yo, mi DOE, desde el villan... ...¿como? ¿Pero qué está caído in there!? ERrada. ¡Uhi, recaleta! Vamos con el juego Lo reinicie, pero ahorita voy bien Este, creo No sé qué tipo de finales hay En este pedo Pero creo que voy bien El pedo es que está bien complicado Porque tengo que leer varias cosas a la vez De verdad va a estar todo A lo mejor hasta que todos se vayan A lo mejorcito Ahorita tenía 3 Ahorita ya nomás tengo 8 A lo mejor hasta que se vayan Ya todos Ya digan Ya no me crees Este pendejo Porque también Uno quiere mimir Me quedé sin balas Lo voy a volver a reiniciar No, lo reinicié una vez Lo reinicié una vez Este, de hecho cambié el personaje Creo que le puedo cambiar El personaje Mal, ¿verdad? Miradísimo El administraje Yo fui a ver a Jersey llorar Como por 10 minutos ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Jersey lloró por 10 minutos? Ojo No sé para qué sirva Pero ojo Es... A ver 9 de blindaje 11 de blindaje Ahí, vamos a ver Cómo se ve con los calzoncitos Ahí, güey, se ve el pito ahí, eh Por el final ¿Por qué lo reiniciaste? Porque el personaje No me gustó Cómo había quedado ¿A poco ya se que vuelve Walking Dead El ejerza? No, madame Es que vicioso, güey Este, pero no No, no más fue como que Más que nada Las cosas, este Físicas del personaje Este, no me gustó Cómo habían quedado Ciertas, este Cositas que tenía Muy mínimas, por cierto Se acabó el capítulo 1 Verga, güey Donde, o sea Ya murió Este vato El... O todavía no Ok Uy ¿Qué pasó? ¿Poiler? Ay, hacerse un juego De azul chingo, güey Ay, si Sí, tras Au Bien, aquí Ay, afuera Ahí Ay como el pinche Pinche fue un compa No les voy a decir spoilers Pero me spoileo el ¿Cómo se llama? El último capítulo De Star Wars Dijo de su pinche mal El último capítulo ¿Qué es el juego de Star Wars? ¿Qué es el juego de Star Wars? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Sinkhan! ¡Y tú vas a encontrar! ¡Cabrones! el final de The Voice a mi tambien me lo espoileo el Prince Edric a mi tambien me lo espoileo el Prince Edric como se muere la morra como me cago que hiciera eso no mames no me lo espoileo el Prince Edric la playtime es termino como que wey, que necesidad para que tanto problema por ahí no hay distancia agarra y ya se ha hecho y ya se ha hecho Que me guste cuando le matan ahora No, Roma, no mames que tú no la habías visto Roma, Roma no hagas eso, no me digas eso No mames, Roma, por qué no me dices Te mostraré cómo se ha hecho ¿Sabes a quién estás jugando? Cuidado, ahora me muevo un incho en este... Espíritu Santo No puedo guardar en combate No puedo guardar en combate Es un minuto No, eres una caja, ¿sí? No, una caja ¡Dios! No es como una eternidad Que me mueva elástico Ah, si no se puede y ahora me voy No, Roma, ya no va a hacer nada Pero no he dicho que morra Puede ser cualquiera Hay muchas morras Esa es tu culpa que estamos aquí Quiero ir a unos tex-dex-bot ¿Era dijo que me libera? No, para pegarle el bot Clásico de dex. Pero no soy estúpida. Se ve un poco como que podríamos haber salvado tu piel. Creo que nos vamos a hacer un favor, hombre. Jesús, deslizame, mami. Te voy a encontrar. Lo que me ha causado en un momento malo. Si te encuentras de nuevo, te lo haré. Para que Goyt cruza a la especie de Twitch. Estaría chido que Goyt hiciera stream. Porque te gusta un grupo. Tal vez tendríamos Nexacraft recargado. No sé si tú no hablas. No sé si tú no hablas. Pero creo que a Gersa sí le cayó. Desde lo poco que conoció a Goyt. Creo que le cayó bien. No sé si tú no. Me parece que no me gusta de siempre. Lo que es bastante tranquilo como por estar en el grupo. Si, es lo que pienso. O sea, todos están aquí juntos, river, ¿no? Y Goyt es como que más tranquilo Mierda wey, las balas Mierda wey, tengo que cambiar las pinche balas Mierda wey, esto me corta el rollo un poquito Mierda wey, mira Mierda wey, esto me corta el rollo Mierda wey, esto me corta el rollo Mierda wey, esto me corta el rollo Descansa descansa Mierda wey, esto me corta el rollo Tienes chat Ahora sí, pendejo, ¿dónde está? ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hell, yeah! ¿Cuántos tengo de inventario? ¡174, verga! Va a tener que tirar un chingo de cosas, ¿eh? Y por un chingo de cosas, a lo mejor... A ver, aquí está la mochila. ¡Verga! Voy a agarrar un vergo de cosas que puedo vender, ¿eh? O sea, de todo esto, voy a ocupar vender un vergo. Gracias. Y luego tengo unos accesorios que les he puesto, güey. Tengo todavía la ropa que ni siquiera me voy a poner. Es más, vamos a ir soltando. Soltar ropa. Los pantalones de B, los pantalones de B los voy a dejar. Aguanten. Acabé. Aguanta. frío Libido. No, no. Highiłomo. Ya me rodeé por mil, ya me metí a mi mil. Sobre! Sobre Roma, descansa! Jorge Alba, no mames, tranqui, bro. Good shield, bro. Me encanta tu comentario. No mames, salvá. No mames, salvá. Verga, wey. Verga, wey. Verga, wey. Verga, wey. No mames. Ah, la verga, qué pendejo. No mames, wey. Qué pendejo. Le pinches ahí por puñetos. Van a ver. No te mames. No te mames, wey. Me regresaron hasta acá. Verga, wey. Mames, ya me imputé. La verga, no te mames, ya me imputé. No mames. No te mames, ya me imputé. Verga, verga, que pendejo en otro lugar. Ladies and gentlemen, Jackie Wells. Oh, ho, ho, ho. No, no, víces. Jajaja. 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 ¡Suscríbete! 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 Por acá. Perdón. Perdón por hacerse morir. ¡No hombre wey! Fui yo. Fui yo wey. Fui yo wey. Fui yo wey. Perdón wey. Perdón. ¡Eğan! F ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Felicaba que una eternidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ve en el canal! ¡Jesús! ¡Es solo un... Ok, vamos al inventario Vamos a hacer esto rápido, ok Blindaje tiene Blindaje Ah, la verdad, casi se le ve el pito Ok Y Esta mamada tiene mejor blindaje Que la que tengo Así, esa camiseta Lo voy a guardar Este, de pantalones Pantalones de bill Los voy a dejar Lo voy a soltar Lo voy a soltar Esto lo voy a soltar Tiene unos pantalones Ya no los tengo Que tenían un Para ponerle un mod Los zapatos de bill Los voy a dejar Ah, pero no tengo mods A ver Voy a poner una gorrita Ah, tampoco la tengo Uy, no Bien Eh Con las pistolas Tengo un chico Buen Esta Vamos Bien En la mochila Voy a checar la mochila El personal Tengo un chico De basura Por aquí Ropa Consumibles Estimuladas Chatarra Toda esta chatarra Pero que dicen Que no ocupa Espacio Espacio Pucha weón En los consumibles Algunos Espacio Por ejemplo Pille uno Que por aquí Que decía Que me ocupaba Uno Espacio En todos Estos Alcool Voltar Voltar Ah, pero Lo puedo vender Que güey Esto es mi casa Quis Ah, qué pendejo Podría vender el alcohol Y termina agarrando De nuevo La ropa Que había tirado Que había pintado Por ejemplo Había tirado Los pantaloncillos Tirado este Tirado este Había tirado este Ya lo único que había tirado Ok Ok Entonces el alcohol No sirve para vender Vamos a hacer un poquito Más de dinero Con el alcohol Eso va bien Chatarra Ok Y todos los objetos Verga wey Vergo Me recuerda A Resident Evil Ya lo chequeé También los componentes Les digo Los componentes Es medio importantillo Porque Esto Creo que No Eh Espacio Ok Está bien Está bien Está bien Ah Podemos todavía Desarmar Otros Antes Crear Otros Ok Hay una escopita Que me tarde Les digo Que es un juego De mucho rato De estar Este Checando Por ejemplo Tengo Ahorita Para hackeo Rápido Eso es lo que ocupo Bien Y reflejos De aquí Ahí está Ahí está Cuidado ¡Oh! 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 ¡Boot! ¡I'll be your friend! ¡Boot! ¡Boot! ¡Now, where are you hiding? ¡if map! ¡Boot! ¡Boot! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, cámaras de seguridad desactivadas. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, we're coming for ya! ¡Look out! ¡Take that grenade! ¡Go, go, go! ¿Dónde? 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 Ah, ya lo vi. ¡Suscríbete! 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 Where are you, papi? ¿Qué? ¿Habieron eso? Mucho jugazo. No mames, este vato está aquí atorado. Me lo quito para que ya no esté el bug. Vamos a la verga. Vamos a la verga. No. 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 Ese güey es un youtuber Y no, ese güey es un youtuber Y no, ese güey es un youtuber ¡Gracias a la madre! ¡Gracias a la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 funcionará para nosotros hasta la próxima vez, V los dios corporales oh, pensaste sobre lo que dijiste sobre los convoyes la seguridad de transporte tu oferta no estamos interesados aseguremos la zona bueno vamos a ir gracias, Jack como siempre hey, sí, tú también, pero hey, ¿qué es esto? ¿te sientes bien? sí, quiero asegurar, ¿sabes? ¿sabes? estamos bien juntos me gusta como hacemos cosas también, V también, V hey, déjame saber que tenemos su toque para él y luego digo que nos dejamos el después y luego digo que nos dejamos el después mierda, V ¿cómo se ve, V? me got the bot y ¿y cómo se va? ¿viste en ningún problema? ¿y qué en el nivel de militech? claro, por supuesto hay problemas Royce no podría haber dado dos malos a ti y Brickett en el ¿cómo te llevaste? ¿tú usaste la mujer corporal? met con Stout y logré un negocio bueno, bueno me dio el chip con el scratch de Maelstrom una cosa que Stout olvidó mencionar chip un virus un virus lo más antiguo en el libro creo que Royce era menos de lo que entendía virus atacó sus sistemas escorzó un montón de Maelstrom me cuidé del resto ya vamos ya 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 I will When you will I will I will I will I will I will